Número 7. La insulina. Puedo hacerte engordar. De hecho, puedo hacer que cualquier persona engorde, ¿cómo? Recetando la insulina. No importa si tiene una fuerza de voluntad o si hace ejercicio. No importa lo que elija comer, engordará. Basta con que tengan la insulina suficiente durante el tiempo suficiente. Hace mucho tiempo que una secreción de insulina elevada sea asociado con la obesidad. Las personas obesas segregan niveles de insulina mucho más altos que las que tienen un peso normal. Además, en el caso de los sujetos delgados, los niveles de insulina regresan rápidamente al punto de partida después de una comida, mientras que en el caso de los obesos, estos niveles permanecen elevados. Los niveles de insulina son casi un 20% más alto en los individuos obesos y estos niveles elevados están fuertemente correlacionados con índices importantes como la circunferencia de la cintura y la relación cintura-cadera. La estrecha asociación entre los niveles de insulina y la obesidad sugiere, pero no demuestra, la naturaleza causal de esta relación. Los niveles de insulina pueden ser difíciles de medir ya que fluctúan ampliamente durante el día en respuesta a los alimentos. Es posible medir un nivel medio, pero hacerlo requiere efectuar múltiples mediciones a lo largo del día. Medir los niveles de insulina en ayunas después del ayuno nocturno constituye una medición más sencilla y consta de un solo paso. Efectivamente, las investigaciones revelan una estrecha asociación entre los niveles de insulina en ayunas y la obesidad, y esta relación es aún más fuerte si solo se toma en consideración la masa grasa de la persona en lugar de su peso total. En el estudio cardíaco de San Antonio, se vio que los altos niveles de insulina en ayunas estaban fuertemente correlacionados con el aumento de peso a lo largo de ocho años de seguimiento. Como veremos en el capítulo 10, un estado de resistencia a la insulina también conduce a niveles altos de insulina en ayunas. Esta relación no es casual, ya que la resistencia a la insulina juega un papel clave entre las causas de la obesidad. Por lo tanto, sabemos que la asociación entre los niveles de insulina y la obesidad ya se ha establecido claramente. La siguiente pregunta que cabe hacerse es si esta asociación es, de hecho, una relación causal. ¿Los altos niveles de insulina provocan la obesidad? Pongamos a prueba esta hipótesis. La hipótesis de que la insulina ocasiona la obesidad es fácil de someter a prueba. Podemos demostrar si existe una relación causal por medio de administrar insulina a un grupo de personas en un contexto experimental y luego medir su aumento de peso. En este experimento, la cuestión fundamental es, ¿si la persona recibe insulina, va a engordar? La respuesta breve es un rotundo sí. Los pacientes que se aplican insulina regularmente y los médicos que la recetan ya saben la terrible verdad. Cuanta más insulina recibe uno, más obeso se vuelve. La insulina produce obesidad. Numerosos estudios realizados, sobre todo en pacientes diabéticos, ya han demostrado este hecho. La insulina provoca aumento de peso. La insulina se utiliza habitualmente para tratar ambos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, tiene lugar una destrucción de las células productoras de insulina del páncreas, lo que da lugar a unos niveles de esta hormona muy bajos. Los pacientes necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir. En la diabetes tipo 2, las células son resistentes a la insulina y los niveles de esta son altos. Quienes la sufren no siempre requieren insulina y suelen ser tratados primero con medicamentos orales. En 1993, se llevó a cabo un estudio histórico, el ensayo sobre el control y las complicaciones de la diabetes, en que los investigadores compararon una dosis estándar de insulina con una dosis alta diseñada para controlar rigurosamente el azúcar en sangre en pacientes con diabetes tipo 1. Al final de los seis años que duró el estudio, este demostró que el control intensivo del azúcar en sangre condujo a que esos pacientes tuvieran menos complicaciones. ¿Y qué ocurrió con el peso? Los pacientes que estaban en el grupo que recibía dosis altas ganaron de media unos 4.5 kilos más que los participantes del grupo estándar. Más del 30% de los pacientes experimentaron un gran aumento de peso. Antes del estudio, los miembros de ambos grupos tenían un peso semejante y eran ligeramente obesos. La única diferencia fue la cantidad de insulina que se les suministró. ¿Acaso esos pacientes pasaron a carecer de pronto de fuerza de voluntad? ¿Pasaron a ser más perezosos que antes del estudio? ¿Pasaron a ser más glutones? No, no y no. Sus niveles de insulina en sangre aumentaron y por lo tanto ellos engordaron. Los estudios a largo plazo llevados a cabo con los pacientes tipo 2 muestran el mismo efecto de aumento de peso debido a la insulina. El estudio prospectivo sobre la diabetes en el Reino Unido realizado en la década de los 70 fue, en esos tiempos, la investigación más grande y duradera que se había hecho nunca sobre la diabetes tipo 2. Su objetivo principal era determinar si la gestión intensiva de los niveles de glucosa en sangre eran beneficiosas en el tratamiento de esta enfermedad, pero se llevaron a cabo muchos subestudios en su ámbito. También en esta ocasión, dos grupos similares recibieron un tratamiento de estándar versus un tratamiento intensivo. Dentro del grupo del tratamiento intensivo, a los pacientes se le administró o bien inyecciones de insulina o bien un fármaco de sulfonilurea, el cual estimula la secreción de insulina del propio cuerpo. Ambos tratamientos hacen que suban los niveles de insulina, aunque por medios diferentes. Las inyecciones de insulina elevan los niveles séricos más que la sulfonilurea. ¿Qué ocurrió con el peso de los pacientes? El grupo, sometido al tratamiento intensivo, ganó 3.1 kilos de media, entre ellos los que fueron tratados con insulina engordaron aún más, unos 4 kilos en promedio. El aumento de los niveles de insulina, ya fuera por medio de las inyecciones directas de insulina o el consumo de sulfonilurea, desencadenó un incremento de peso significativo. Una vez más, los niveles de insulina se elevaron, los pacientes ganaron peso. Los nuevos tipos de insulina de acción prolongada también ocasionan un aumento de peso. Un estudio del 2007 comparó tres protocolos de insulina diferentes. ¿Qué ocurrió con el peso de los participantes? Según el estudio, en general los pacientes subieron de peso con todos los regímenes. Los que formaban parte del grupo de insulina basal que recibieron la dosis más alta en promedio fueron los que ganaron menos peso, 1.9 kilos de media. Quienes estaban en el grupo de la insulina prandial que recibieron la mayor cantidad de insulina fueron los que engordaron 5.7 kilos de media. El grupo intermedio ganó 4.7 kilos de media. Cuanta más insulina prescribieron los médicos a los pacientes más subieron de peso. Reducir la ingesta calórica demostró no servir para nada. En un estudio fascinante que se llevó a cabo en 1993, altas dosis de insulina permitieron normalizar prácticamente los niveles de azúcar en sangre en un grupo de pacientes que tenía diabetes tipo 2. A partir de cero, la dosis se fue aumentando una media de 100 unidades diarias durante un periodo de seis meses. Al mismo tiempo, los pacientes disminuyeron su ingesta calórica en más de 300 calorías diarias. Los niveles de azúcar en sangre, los pacientes eran elevados. ¿Pero qué sucedió con su peso? Que se incrementó una media de 8.7 kilos. A pesar de comer menos que nunca, engordaron muchísimo. No fueron las calorías las que impulsaron su aumento de peso. Fue la insulina. La insulina también ocasiona un incremento de peso en los no diabéticos. Consideremos lo que sucede con los pacientes que tienen insulinomas, tumores muy poco habituales, secretores de insulina usualmente encontrados en no diabéticos. La incidencia estimada es de sólo cuatro casos al año por millón de habitantes. Este tumor secreta constantemente cantidades muy altas de insulina, lo que da lugar a episodios recurrentes de hipoglucemia, es decir, niveles bajos de insulina en sangre. ¿Y adivinas qué ocurre con el peso corporal? Una serie prospectiva de casos demostró que el aumento de peso había afectado al 72% de los pacientes. La extirpación del tumor supuso la curación en 24 de los 25 casos. La eliminación del insulinoma maligno condujo a una pérdida de peso rápida y sostenida. El estudio de caso del 2005 escribe a una mujer de 20 años a la que diagnosticaron un insulinoma. Había engordado casi 12 kilos durante el año anterior al diagnóstico. Su aumento de peso no se debió a una mayor ingesta calórica, ni su posterior pérdida se debió a la reducción de calorías. El elemento determinante fue la insulina. Su incremento y su descenso se correspondieron con la subida y la bajada de peso. Los agentes hipoglucemicos orales. Hemos visto que las inyecciones de insulina ocasionan aumento de peso. Hay otros medicamentos llamados agentes hipoglucemicos orales que se ingieren y hacen que el cuerpo produzca más insulina. Si estos fármacos también provocan obesidad, tenemos ahí una prueba muy consistente de la relación causal entre la insulina y el aumento de peso. Las sulfonilureas y la metformina. Hay varias píldoras en el mercado para el tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2. Las sulfonilureas operan estimulando el páncreas para que produzca más insulina y de ese modo bajen los niveles de azúcar en sangre. Es bien sabido que todos los fármacos de este tipo provocan aumento de peso. Otro agente hipoglucemico oral es la metformina la cual reduce la cantidad de glucosa producida por el hígado y hace que aumente la captación de glucosa por parte de los músculos. La insulina, las sulfonilureas y la metformina tienen distintos efectos sobre los niveles de insulina. La primera es la que hace que incrementen más. Las segundas también ocasionan un aumento de estos niveles pero no tanto como la insulina y la tercera no hace que suban en absoluto. Se llevó a cabo otro estudio que compara estos tres tratamientos entre sí. No hubo diferencias en cuanto al azúcar en sangre entre el grupo que tomó metformina y el que tomó sulfonilureas. Pero ¿cuáles fueron los efectos de los distintos tratamientos sobre el peso? Los participantes del grupo al que se suministró insulina experimentaron la mayor subida de peso, más de 4.5 kilos de media. Se aumentó la insulina y los pacientes ganaron peso. Los del grupo que tomó sulfonilureas también engordaron unos 2.5 kilos de media. Se aumentó ligeramente la insulina y los pacientes ganaron un poco de peso. Los del grupo que tomó metformina no ganaron más peso que los que sólo hicieron dieta. No se aumentó la insulina y los pacientes no ganaron peso. La insulina hace que el peso se incremente.